En el juicio final, los impíos quedarán convictos de sus maldades. Los dos versículos últimos de nuestro estudio son reveladores de lo horrible que es vivir lejos de Dios. En el versículo 15, la frase, hacer juicio contra todos, muestra que el Señor viene como juez de todos. Su santidad rechazará la impiedad de los que no le recibieron. En el versículo 15, hallamos tres alusiones al descato de los malos. Estas son los impíos, sus obras impías y cómo han obrado impiamente. En el juicio, ellos serán convictos de su insultante manera de vivir. Es imprescindible que cultivemos una conducta de piedad como fruto de nuestra fe. Además, Enoch profetizó que, en su segunda venida, Cristo juzgará las palabras duras que los malvados han hablado contra Él. Debemos recordar la advertencia de Jesús que, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36 Nuestra palabra debe tener el propósito de edificar y dar gracia a los oyentes. Efesios 4, 29 Frente a la venida de Cristo, debemos orar para que el Señor nos tenga por dignos de estar en pie delante de su presencia. Lucas 21, 36 Resumen general Dios hizo al hombre para creer en Él. Por tanto, cuando el ser humano sale de la comunión con su Creador, está muerto espiritualmente. La fe y conducta de Enoch debe animar al creyente en su peregrinaje en este mundo, al considerar que habrá recompensa para el justo. Así como él, los creyentes dejan huellas que inspiran a otros a imitar su fe. Por tanto, es imprescindible caminar con Dios. Si mantenemos firme nuestra profesión, al final del camino nos espera galardón completo. Por otro lado, hemos apreciado ilustraciones muy serias sobre la ira de Dios que ha de venir sobre los que hagan caso omiso al Evangelio de Cristo. Así que, el decidir vivir lejos de los parámetros santos de la fe es parte del libre albedrío de cada ser humano. Pero el que así decida conducirse no es libre para evitar la ira de Dios que le sobrevendrá. Preguntas 1. Mencione dos hombres del Antiguo Testamento que fueron traspuestos al cielo sin morir. 2. ¿Cuáles dos aberraciones de Sodoma y Gomorra son mencionadas en Judas 7? 3. ¿Qué significa que Sodoma y Gomorra fueron puestos, por ejemplo, al sufrir el castigo? 4. ¿Por qué razones dice Judas que los impíos son manchas en los agapes de los santos? 5. ¿Cómo debe ser la conducta de quienes han alcanzado la misericordia de Dios para la próxima semana? La manera como Dios se relacionó con Noé para salvarlo del diluvio debe ser una advertencia para los santos hoy día. Por tanto, para la próxima semana vamos a tratar el tema Los días de Noé y su paralelo con los tiempos finales. Para ello recomendamos estudiar los capítulos 6 y 7 del Génesis y Mateo 24, 37, 39. Amén.